¿Qué es Católica? ¿Qué es Católica? Sabía que Católica era un equipo modelo en Sudamérica en los últimos años. He hablado de muchos campeonatos que tienen objetivos importantes. Me hizo tomar esta decisión de estar acá y bueno, hoy estoy acá y estoy muy feliz de eso. ¿Qué es Católica? ¿Qué es Católica? Pero bueno, por ahí mis características principales es de personalidad, de juego aéreo, de mientras se pueda darle una buena salida al equipo, de una entrega al 100%. ¿Qué es Católica? Repetir que estoy feliz y voy a hacer todo lo posible de mi lugar para ayudar a este equipo a seguir consiguiendo los objetivos que ya ha conseguido años anteriores. Ciencias de la Máscara ¿Qué es Católica? ¿Qué es Católica? ¿Qué es Católica? Gracias por ver el video.